La nación mexicana se encontraba desgarrada por recientes guerras civiles entre conservadores y liberales, añadiendo además la pérdida de territorios contra Estados Unidos. Benito Juárez, líder de los liberales, no decidió pagar las deudas económicas que tenía con España, Francia y Gran Bretaña. Estos últimos se coaligaron lanzando una expedición conjunta para obligar al Imperio Mexicano a pagar sus compromisos. Gran Bretaña y España se retirarán rápidamente tras conseguir garantías, pero Napoleón III, con hambre de expansión y gloria colonial, decide desembarcar sus tropas, deponer al gobierno mexicano y establecer un imperio, dándole la corona precisamente con apoyo de gran parte de conservadores y monárquicos mexicanos al hermano del emperador de Austria, Maximiliano de Habsburgo. A pesar de los intentos del austriaco por entender y establecer nuevos proyectos en México, jamás logró su objetivo final. Tanto él como su esposa Carlota serán testigos de una resistencia muy fuerte por sectores de la población mexicana, la oposición de Estados Unidos. Napoleón III abandonándolo ahora con las tensiones contra Prusia. Los republicanos derrocarán al emperador, mandándolo fusilar el 19 de junio de 1867, poniendo fin al último emperador de México.